Es una tendencia mundial la intención de ir digitalizando los trámites con los clientes de manera tal de que las cosas sean mucho más sencillas, más cómodas e incluso, en este caso en particular, que estemos hablando de una Argentina que tiene una pandemia muy importante, la posibilidad de trabajar no dejando de lado protocolos de higiene y de seguridad. Este es el caso de la factura digital que evita, básicamente, el traslado de facturas desde las compañías a los centros de reparto, de los centros a los correos y desde los correos al hogar, con lo cual ahí pasa por tantas manos que con la factura digital, entre otras cosas, estamos evitando esto. Además es mucho más organizado, te digo. No, no, por supuesto. La facilidad teniendo una conexión de internet, uno recibe en su celular o recibe en su computadora la factura de forma digital y sin moverse de su casa y si tiene una conexión de interbank y una cuenta, puede pagar directamente desde el celular lo de la computadora. Y esto es mucha más facilidad, evitar traslados y, insisto, dentro de una situación que no sabemos si va a empeorar o se va a mantener. No, no, totalmente. ¿Cómo puede ser la gente para ingresar a este servicio? Bueno, las personas o los clientes tienen que ingresar por única vez a la oficina virtual para crear un usuario. Es decir, una vez que se crea un usuario, ya después es mucho más sencillo si ingresar a la oficina virtual y navegando, ahí se puede ver la posibilidad de adherirse a la factura digital. Esta está en la web de LitoralGas www.litoral-gas.com.ar Oficina virtual. Reitero, hay que ingresar por primera vez con una factura en mano para crear un número de usuario, pero después no solamente se puede adherir a la oficina virtual sino también se puede adherir a débito automático si quisiera, se puede pagar la factura, se puede controlar o verificar si hay deudas, se pueden hacer absolutamente todos los trámites que hacían de manera presencial a través de la oficina virtual. Ahora, qué cómodo porque podés descargar, como decías vos, pagar la escuela facturas, adherir a débito automático, o sea, realmente una comodidad impresionante. Sí, sí, es una herramienta. Nosotros entendemos que hay gente que todavía no se acostumbra a tener, pero una vez que lo hace, no lo cambia nunca más porque uno se organiza mucho mejor, puede crear un archivo donde ir guardando las facturas. Todos sabemos que las facturas cuando se emiten y se trasladan, puede haber algún error de traslado, puede haber demoras, puede haber demoras en el correo. Pero en este caso, a partir de la emisión de la factura por parte del litoral gas ya le llega en el mismo momento al cliente. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a llegar mucho tiempo antes de su vencimiento, con lo cual incluso tiene la posibilidad de coordinar un poco más su economía, porque tiene un vencimiento un poco más prolongado, digamos. Claro, claro, claro. Bueno, y te aprovecho para hablar, estamos en pleno otoño, ya casi invierno, digamos, y hay que tener mucha precaución en casa, en nuestra empresa, donde estemos, ¿no? Hola, perdón. Sí, te decía que estamos en pleno otoño, casi invierno, y la idea también es tener las prevenciones para evitar los accidentes de inhalación de monóxido. Sí, sí, por supuesto. Nosotros insistimos todos los años, como todos sabemos, es un gas que no se detecta fácilmente, porque no tiene olor, no tiene color, con lo cual lo que hay que tener muchísimo cuidado es en todo lo que tiene que ver, no solamente con gasodomésticos, sino también con otro tipo de calefacción. Hay que recordar que el monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de cualquier combustible fósil, es decir, madera, carbón, queso, gas natural, gas licuado de petróleo, en todos los casos puede haber generación de monóxido de carbono. Para el caso de gas natural, ¿cómo lo detectamos? Bueno, en primer lugar, la llama de la hornalla, de los pilotos, tiene que ser azul, no puede ser roja ni naranja, si es así, quiere decir que está generando monóxido de carbono, que está quemando mal, y lo recomendable es llamar a un gasista matriculado para que lo revise. Y los conductos de ventilación, tanto rejillas como conductos de evacuación de gases, siempre hay que revisarlos que no estén obturados, que no estén tapados, a veces uno no se da cuenta, y en alguna chimenea de una salida, o un conducto de evacuación de gases, se hizo un nido o algo por el estilo, y lo tapa, esto no tiene que funcionar así. Otro error que a veces se comete es las rejillas de ventilación, que están puestas justamente para que haya transferencia de oxígeno del exterior al interior, y viceversa, a veces se tapan con un pedazo de cartón porque entra frío, esto no debe ser así, no hay que hacerlo. Y por supuesto, en los lugares donde hay estufas, por ejemplo, a clientes cerrados, las estufas tienen que ser de tiro balanceado, si no es así, hay que dejar siempre una ventana un poquito abierta para que pueda entrar oxígeno del exterior. Estas son las recomendaciones básicas. Estas son las recomendaciones básicas.